Hoy tenemos un día, como veis, cubierto. No está lloviendo, pero bueno, algo ha caído. El día está cubierto y he pensado hacer un pequeño vídeo, muy breve, muy breve, de cómo funciona el gestor de ICAS con este día así tan rarito, que tampoco hay una producción muy excesiva. Vamos a verlo. Con el día que tengo, hoy lunes, estamos en 4 de noviembre, ahora mismo una producción solar, son las 11 de la mañana, tengo una producción solar de 928 vatios, y bueno, conforme está el día no está nada mal, y tengo el ICAS funcionando, como veis, se ve la luz muy tenue, no está calentando a mucha temperatura, y ahora vamos a ver qué tal va dando en la curva que tengo. Lo tengo conectado al Mirubi con una pinza, al Wibi, y vamos a ver qué tal funciona. Mira, como veis, esta es la pantalla del Wibi, y como veis, no sale, este es el canal 1, que lee lo que sale y entra de la casa, y como veis, no está saliendo y entrando mucho, pues lo tengo configurado para que no vierta nada, y simplemente coja hasta 50 vatios de la red. Lo que no especifica en este caso, en la pantalla del móvil, es si es potencia entrante o saliente. Pero, pero, veis, aquí tenéis la segunda pantalla, me mide la producción solar, en este momento tengo 760 vatios aproximadamente, y ha bajado algo con respecto al vídeo que he hecho hace unos minutos, mirando. En el canal 3 tengo lo que es la potencia del termo, está sobrando muy poquito, puesto que en la casa tengo puesto el ordenador, hay luces encendidas, y sobra muy poco. Lo que está haciendo ahora el gestor de excedentes, es que está enviando los sobrantes de la casa, que en este caso son solamente 35 vatios, lo está enviando al termo, y el Wibi lo está midiendo. Lo cual está muy bien porque puedo ver online, realmente lo que está volcando al termo. 58 vatios en este momento, 35, 50. Si apago cosas, que es lo que voy a hacer, voy a apagar luces y pantallas y de todo, veréis que empieza a subir la producción. He apagado luces y sigo apagando cosas, apago más bombillas... Tarda un poquito la respuesta, pero veréis cómo acaba subiendo. ¿Veis? Ya está subiendo. Sigue subiendo, sigue subiendo. Y es que en cuanto más sobra del consumo de la casa, más vuelca el gestor al termo de agua caliente. Veis, ya tengo prácticamente todo apagado, todo el ordenador y todo, y me está dando... Todo esto lo está volcando ahora, que es el sobrante de la casa y que antes lo estaba consumiendo con bombillas encendidas. Lo está volcando al termo. Está bastante bien. ¿Veis? Ahora estoy produciendo 768 vatios solar y me están sobrando 400 que van... Que van... 400... Sí, unos 400 que van al inversor en lugar de escaparse por la red. Esto está muy bien. Realmente es genial porque además lo autogestiona, tú no tienes que estar pendiente. Él va calculando todo el tiempo lo que va sobrando y lo va depositando peseta a peseta o euro a euro. Te lo va, poquito a poquito, te lo va depositando en el termo de agua caliente, con lo cual, pues no se derrocha nada o prácticamente nada de lo que es tu producción solar. Ahora enciendo... Voy a encender otra vez luces y veréis como baja. Enciendo luces y aumento el consumo de la casa y hasta el punto que no sobra nada y el gestor ya sabe que no sobra nada y no entrega nada al termo eléctrico. Si vuelvo a encender... Bueno, perdón, si vuelvo a apagar cosas, voy a ir apagando, apagaré todo de nuevo y veréis como, en cuanto detecta que hay sobrante, vuelve a colocarlo de nuevo en el termo. ¿Veis? He apagado todo. Ahora tengo todo apagado, lo único que está encendido es el frigorífico. ¿Veis? 408 de una producción de 752 porque ya habéis visto que el día está nubladito, nubladito. Son como las 11 y media de la mañana y no sale y no toma casi nada de la calle. Es una pena que no se pueda saber si entra o sale aquí desde el móvil. 770 de producción solar y ahora mismo no están sobrando 249 porque he vuelto a encender luces. Bien, pues este es el funcionamiento. Creo que aquí en esta gráfica se ve bastante claro qué es lo que hace y cómo lo hace y cómo se autorregula para que tú no tengas que estar pendiente para asegurarse de que todo lo que sobra te lo guarda en agua caliente y no se desperdicia. La verdad es que funciona bastante bien. Hay un poquito de retardo que es muy lógico pero aparte de eso funciona bastante bien. Todo este tiempo yo he estado usando para la gestión para calentar un enchufe de estos programables que venden cualquier marca este concretamente pues lo he tenido los últimos meses y funcionaba muy bien que son programables entonces más o menos cuando yo sabía que tenía que tenía exceso de producción pues ya lo tenía preparado el temporizador o podía apagarlo o encenderlo online no funcionaba mal lo que ocurre es que con estos enchufes es todo o nada quiere decir que si hay poca producción como hoy y enciende pues buena parte de la energía para calentar iría iría de la red puesto que esto pondría el termo a calentar a su máxima potencia en mi caso son 1250 vatios no hay nada intermedio y como hemos visto en el en el gestor el gestor lo que hace es que simplemente envía lo que sobra 700 o si hoy estaba produciendo unos 700 y sobraban 400 o 350 eso exclusivamente envía eso no es como en el caso de este que te enviaría el todo te enviaría los 300 que me sobran o 400 que me sobran más 800 que cogería de la red para 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 poner lo que falta para calentar el termo claro esto lo calienta más rápido pero también consumes de la red pero como lo que se trata es de gestionar el excedente para que para sacarle mayor rendimiento pues sí que es cierto que este gestor en este aspecto funciona muy bien un día de sol posiblemente no hay mucha diferencia entre el gestor de excedentes y este enchufe un día de sol cualquiera según que horas no habría diferencia pero estos días que están nublados o los días que hay nubes y claros que pasa de sol a sombra de sol a sombra pues sin duda el el gestor de excedentes sí que da un desempeño mucho mejor a la hora de gestionar los excedentes que tienes en tu instalación eléctrica con lo cual esto funciona bien pero es cierto que el gestor ya que es inteligente y va leyendo cada momento que es lo que sobra pues es infinitamente más eficiente que esto ahora si no te quieres brillar mucho esto tira yo lo he tenido más de un año y ningún problema pero pero yo creo que sobre todo para invierno yo creo que en invierno es donde más se nota la diferencia entre esto y el gestor inteligente en verano hay tanta energía que seguramente dará un poco igual además en verano no necesitas incluso calentar tanta agua caliente como en invierno en fin aquí habéis tenido un poco mi experiencia en un día nublado cuando venga un día de sol intentaré hacer un vídeo similar para que veas para que veas más o menos la diferencia con este pero creo que creo que queda bastante claro de cómo funciona y que realmente es una cosa ventajosa y que no es cara y que se puede se puede implementar y te ayuda mucho a ser más eficiente con tu instalación fotovoltaica saludos y nos vemos pronto gracias y